Pese a que Margarita Portillo aseguró que ninguno de los hijos de Andrés García llegaría al funeral del actor, Leonardo García hizo acto de presencia en compañía de su madre, Sandra Vale. La llegada de Leonardo sorprendió a los medios ya que la esposa del originario de República Dominicana señaló que los hijos del histrión tuvieron actitudes groseras con ella y posiblemente no acudirían al último adiós. El modelo se mostró tranquilo y aceptó contestar preguntas a la prensa. Una de sus primeras declaraciones fue que llegó a Guerrero desde ayer, 4 de abril, para visitar a su padre, pero ya no pudo verlo con vida. Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó. Yo salí muy temprano ayer y venía directo para acá. Me llamó mi tía Rosita y me dio la noticia. Compartió a el gordo y la flaca. Aunado a ello, el hijo de Sandra Vale dijo que está en paz por la muerte de Andrés, ya que a pesar de que no se pudo despedir de él, sabía que su salud ya no le permitía hacer muchas actividades. Asimismo, compartió que no le sorprendió la muerte de Andrés porque llevaba meses diciendo que ya no quería seguir vivo. Ya lo veíamos venir, hace algunos años. Yo creo que fue lo mejor porque el último año, él ya estaba sufriendo mucho. Ya le estaba pasando muy mal. Me llegaba a decir que ya se quería ir. Está en paz y yo también estoy en paz. Leonardo confirmó que no pudo despedirse del protagonista de Pedro Navajas, pero le hizo llegar varios mensajes días antes de su muerte y además piensa que existe una conexión especial y todavía pueden comunicarse. Ya no podía hablar él, pero le mandé unos mensajes y se los dieron. El amor siempre existió. Era de carácter fuerte. Yo también, pero el amor siempre estuvo. Está y seguirá. Expreso, captado por Chismorreo.